¡Estamos los alumnos de su universidad! Alegría, color, música, baile, fueron parte del Festival de Talentos de Preescolar del Circuito Educativo 02 en Pérez Celedón. 265 estudiantes fueron parte. Es el Festival de Talentos de Preescolar, se realiza solamente en el Circuito 02 de Pérez Celedón. Ahorita tenemos 265 estudiantes, dentro de ellos tenemos lo que es el sector de Páramo, el sector del Núcleo de División y Río Nuevo. Esta interesante actividad es exclusiva del Circuito 02. Esto nació de iniciativa de nuestro supervisor, bueno era anteriormente don Denis Vadilla, él tuvo como esa inquietud para que se realizara y se hace, bueno, en niños de 4 a 6 años. El talento llega desde todos los sectores que conforman este circuito. Una de las más lejanas es Brujo, El Llano, también tenemos de División, son escuelitas las más lejanas. De hecho que para esta presentación dos escuelas sí no pudieron presentarse en California porque ahorita está el paso cerrado, entonces toda la preparación y todo eso fue un poquito frustrante, pero bueno, gracias a Dios aquí estamos y dándole apoyo a las compañeras que no pudieron estar ahorita. Este festival tuvo una dedicatoria especial, la docente Yendri Castro, quien falleció en un accidente de tránsito. Sí, el 12 de septiembre nuestra compañera Yendri Castro falleció lamentablemente en un accidente, ya se pudieron dar cuenta en las noticias, entonces en conmemoración de ella, todas las docentes, vinimos hoy con nuestro lacito negro, verdad, fue una mujer muy luchadora, una docente que hasta el último instante dio su vida, verdad, por su profesión y bueno, dándole gracias a Dios de que independientemente de todo, ella ahorita está en un mejor lugar y dejó un legado con nuestros estudiantes. Talento puro, desde corta edad. ¡Suscríbete al canal!